¿Qué músculo trabajamos? ¿Qué trabajo hacemos? O sea, a lo mejor. Si nos podían entrevistar o que fuera... Muy buenas, querida audiencia, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Hoy nos hemos hecho un pequeño viaje por León a una hora de Benavente para que chequen un poco cómo es esta ciudad. Si me pones de pastillas, no alucino tanto. Y que bueno, básicamente cuando uno tiene que hacer gestiones o se viene por Zamora o se viene por aquí, según lo que le toque. Pero nada muchachos, para que vean, les enseñaremos un chin de la ciudad y si apoyan estos vídeos haremos más entregas aquí en León. Se le creyó el vato. Estamos en la zona baja del río, antes estábamos dando una vuelta por ahí y pues ahora el río está ahí abajo, no sé si pueden verlo. Y en teoría estamos por las afueras, no es que estemos muy lejos del centro, pero no estamos en León Centro. Estamos en la parte tranquila. Una de las cosas que tiene esta zona es que por aquí hay todo puentes así, cada X metros, hay unos puentes, hay unas escaleras... Es todo bastante accesible a la hora de caminar por aquí. Y ahora subimos por estas escaleras y les vamos a seguir enseñando más cosas de León. Esta es una zona bastante verde, por lo que hay aquí los parques infantiles, para allá más árboles, más cosas... Y ya por esas zonas de allá nos meteríamos al centro. Y a la otra punta de la ciudad hay un parque de barras de calistenia muy chulo, muy diferente a la basura que tenemos en Benavente. Y otra cosa para que vean, que me gusta mucho de esta ciudad, vean, mesas de ping-pong, las canchas de básquet, más parques para los niños, pero si es que aquí hay de todo. Aquí hay de todo. No es una ciudad tan grande, pero es que hay de todo. Está muy bien hecha, muy bien distribuida y muy bien atendida. ¡Qué envidia, cabrón! Y esto, para los que nos ven desde fuera de España, ¿saben qué es esto? Es un parque biosaludable. Se supone que sí, que es como para la señora, parques así para gente mayor y tal, pero en verdad estos parques no valen para nada. No valen ni para gente mayor. Esto es basura. Tremenda cacada. Menos 10 sobre 10. ¿Y hacemos esto? ¿Qué pierna hacemos? ¿Qué músculo trabajamos? ¿Qué trabajo hacemos? O sea, a lo mejor... ¡Es una mierda! A ver, que tampoco es que lo conozcamos todo, pero que la mayoría sí lo conocemos. Entonces, en teoría, no nos deberíamos de perder. Señores, sinceramente, una de las cosas que me revienta de las ciudades son los semáforos, tron, los semáforos. Cuando un semáforo se pone rojo, yo no sé por qué, pero tarda una eternidad. Cosa que, por ejemplo, en Benavente, es decir, bueno, somos un pueblo grande, una ciudad pequeña y al no tener semáforos, pues es verdad que se agradece bastante en comparación a lo que viene siendo la ciudad. Vean, vean, ahora mientras que pasan los coches, si no, nos podemos tomar un cafecito perfectamente y luego volvemos y sin el semáforo en rojo. Oigan, ¿y saben qué? Aunque no vayamos a hacer ejercicio, vamos a subir arriba del todo y les vamos a enseñar el parque de barras. Por la gente del barrio, lo hicimos. Y que a ver, que no solo hay un parque de barras en esta ciudad, hay parques de todo. También para los que les gusta el parque, hay unos parques geniales, hay parques de tenis, hay parques de todo. Como siempre, aquí cámaras por todos los sitios, eso no es malo del todo. Porque no sabemos en sus países, pero aquí en España, en las callejas, en las ciudades, a partir de ciertas horas de noche, puede ser que pasen cosas. Miren, miren, ese coche azul, no sabemos si es un Dian 6 o un 2 caballos. Ah, es un 2 caballos, ya estoy viendo la placa. Esto es un clásico de la historia de España, señores, es un clasicazo, miren qué buga. Que el techo es descapotable, pero la cosa es que se corre para atrás, no es electrónico, no tiene nada de eso. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las motoras. Miren, las teníamos delante de las narices y no nos habíamos parado a verlos. Va, va, en verdad me gusta esta. Eh, que la pintáramos así, naranja y negra, con los colores de barrio oscuro TV, para hacernos el show. Qué duro, ¿no? Miren, las señoras, señores, con sus perros, pues todo esto es esencial. Zonas verdes para nuestros perros y mascotas. Nada, y en verdad que desde luego en León es uno de esos sitios que hay zonas verdes, que hay humedad, que no hace tanto calor, como por ejemplo en el sur de España. Si ustedes vienen aquí por la noche o vienen a partir de cierta hora, van a ver que León es frío. Y eso no es malo de todo en verano. Una de las cosas que están pasando en España es que mucha gente está comprando viviendas en el norte. Bueno, quien puede. Y esto básicamente se debe a que abajo no hay quien pare, porque hay un calor que muchas veces uno no puede tener su aire acondicionado en su casa, o que no puede tener una serie de lujos, y claro, pues te vienes para el norte, no gastas tanto aire acondicionado, no gastas tantas cosas, y aquí pues te haces más el clima y estás mejor. Por lo menos puedes vivir y dormir. Ahí está, al fondo, ese chin que ven, es la iglesia de San Marcos. Es esa iglesia enorme que les decíamos y que ahora se la vamos a enseñar. Otra de las cosas que me sorprende es esta, vean, mucha moto eléctrica en la ciudad. Se está poniendo mucha moto eléctrica para que no contamine o lo que sea, o que la vende para ganarse más plata, pero que la cosa es eso, que no le están tirando tanto la gasolina en el tema de motos. Oigan, que no nos habíamos dado cuenta, que hay una puerta abierta ahí, y parece que es en plan turístico, así que vamos a preguntar a ver si se puede ver algo, y bueno, pues nos enseñamos. Sí hemos pasado por aquí, pero no hemos pasado en plan por dentro. Oh, señores, me temo que no. Viendo lo visto, es como el castillo de nuestro pueblo. Pero bueno, ven aquí, que pone, mire, paradores, es que es un hotel, eso. Este no es cuatro estrellas, este es cinco estrellas, señores, con su restaurante y sus cosas. Eh, lo siento, no hay plata para entrar aquí ni para tomar un café, señores. Tal vez, utópicamente, algún día. Pero hoy no, lo siento. Esto no sé, suena ahí como obras de arte, así en metal, algo así. Sí, parecen todas diferentes. Sí, sí, señores, vean, no nos equivocamos, era la iglesia de San Marcos. Como ven aquí, Museo de León. Y que bueno, tiene toda la pinta de estar cerrado, señores. El tour se está complicando, nos toca improvisar, nos toca seguir improvisando. Y otra de las cosas que les vamos a enseñar es la parte de atrás, porque esto no se acaba aquí. Tal vez aquí podamos asomar un chin y ver cómo es la vuelta. Vean, aquí hay como cosas privadas, ahí, ¿sabes? Esto no es para cualquiera. Como ven es esto, iglesia de San Marcos, parking, como siguen viendo al fondo, cartel de paradores. Por lo tanto, esto es un parking privado del Hotel Cinco Estrellas. Estamos fuera. Al fondo, restaurante asiático, el rey del pato laqueado. Eso es un restaurante chino, ya estuvimos ahí un día hace mucho tiempo. Como ven, ahí en Mercadona, el centro comercial. Vean, vamos a coger ahí un cafecito de esos de Mercadona, que nos gustan a nosotros. Nada, ya estamos dentro del centro comercial León Plaza. Vale, ahí tenemos la entrada en Mercadona. Pero es que ya que estamos, vamos a darnos una vuelta por aquí a ver qué hay. Porque aquí dentro no habíamos estado. Entonces vamos con ustedes a la vuelta, a checar y a ver qué pasa. Vale, por aquí arriba, aquí hay unos recreativos. Aquí está el gym, el Altafit. Que supongo que no se puede entrar, si no pagas, no. Tienen los estos para meter la tarjeta, no se puede entrar. Ahí se la debo, perdón. Y nada, al final con el tema del desayuno hemos optado por eso. Gofre y café, enseguida estamos con ustedes. Lo que les decíamos, más parques, más espacios verdes. Esto hay que valorarlo en la ciudad porque normalmente no tienen tanto verde. Y otra de las cosas que nos ha llamado bastante la atención cuando hemos estado aquí más veces son los conglomerados. Vean que aquí todos los conglomerados tienen ahí como su reja, su valla. No es como en otras ciudades, por ejemplo, o en nuestro pueblo que no tienen reja y tú entras y ya está. Esto a partir de cierta hora se cierra y si ustedes no tienen llave, aquí al conglomerado no pueden entrar para nada. Y si saltan la verja van a ser grabados y probablemente vengan a la policía. Así que con cuidado. Como ven, muchachos, esto es propiedad privada. Les enseñamos el conglomerado así por encima porque nosotros no tenemos conocidos en este edificio. No los podemos enseñar más. De nuevo, lo sentimos. Y a la derecha, pues eso, otro parque. Y a la izquierda, nuestro parque de Calistenia. Y vamos para allá. Y muchachos, hoy no nos quedamos a entrenar porque no se puede. Porque cogemos el bus. Pues ahora a las 11 nos marchamos para Benavente porque hemos venido ahí a un par de cosas. Si ustedes siguen apoyando estos blogs y este tipo de contenido, vamos a venir otro día a entrenar a peto. Vamos a venir aquí directos. Da la curiosidad que ahí está el parque y que aquí tenemos otro puente. Vamos a coger el puente y vamos a ir río abajo para ir a la estación. No hace falta conocerse todo León. Ustedes se mueven por los puentes, se mueven río abajo y más o menos van ubicando la mayor parte de las cosas. Miren, miren los patos. Qué vida más padre. La sombrica en el agua están gozando. Una de las cosas que no les habíamos dicho, que nos acabamos de acordar, que no fue en este puente. Que fue como 4 o 5 puentes para abajo. Fue que hace años ya hubo un homicidio aquí, hubo un tiroteo, hubo una movida bastante chuga. Resulta que había más parques naturales aquí. Estamos en el parque Quevedo y vamos a dar una vuelta porque como ustedes saben, nos gusta bastante la naturaleza. Si no hay naturaleza, no hay vida. Ahí están señores, los patos fuera de la verja, pasando de todo. Buenos días señores, un saludo para Barrio Escurote V. Mi versión, mi versión, me puedo escuchar de más. La curiosidad que están aquí atrás grabando también para una cadena de televisión, pero no nos hace ninguna entrevista por ahora porque no nos conocen suficiente. ¿Se puede saber para qué están grabando para la televisión? Sí. ¿Están haciendo entrevistas para algo que les podamos valer? No, ¿por qué? Nada, solo. Que les veíamos a hablar y queríamos saber para qué estaban hablando nada más. O sea, si nos podían entrevistar o lo que fuera, estábamos dispuestos. Dale, venga. Venga muchachos, gracias, hasta luego. Bueno, pues eso señores, que no les cuadrábamos, que les hemos dado mal rollo por la razón que sea, no nos han querido entrevistar. Bueno, pues, pues mucha suerte, querida cadena de televisión. Y señores, llegó el momento de despedirse. Nos vamos para casa. Estamos ya aquí al lado de la estación de bus. Vamos a coger el bus para Benavente y pronto volvemos con más blogs. Nos hemos llegado a la estación de autobuses. Como ven, reina, doña Urraca, primera de León. Vamos a sacar billete. Vamos a buscar la taquilla de donde sea el autobús nuestro, pero pronto les caemos con más. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en barrio oscuro que hoy. Ya fue malo.